Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Llévame por la sabana, llévame sabana adentro Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo No eres tan brava como mariposa Flor de mayo, flor de mayo Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Decime adiós que voy lejos, cantando al morir la aurora Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Cabalgando en mi rucio para un lado Brota mi copla y responde el llano Mariposa, flor de mayo Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos Pasabache, pintarita blanca espuma Canta la lluvia, se acabó el verano Blanca espuma, flor de mayo Mariposa, flor de mayo, flor de mayo